El miércoles 9 de septiembre a las 13 horas, en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se llevó a cabo el concierto de la Orquesta Infanto Juvenil El Alpino. Esta actividad, organizada por el Centro de Política y Territorio de la UNAJ, se enmarca dentro del programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario, de Florencio Varela. El programa de Orquestas y Coros para el Bicentenario comenzó en Varela en 2010. Tenemos una orquesta en El Alpino, una en La Carolina, una en San Eduardo, una en Villa Argentina y un coro en Santa Rosa, en los lugares más periféricos de Varela. No solamente esto, también en Varela contamos con el programa provincial, que tiene más de 1.400 chicos. Varela cuenta con la orquesta escuela más grande del país. Los chicos que ustedes van a escuchar ahora son chicos que muchos de ellos no conocían el centro de Varela, mucho menos nuestra universidad. Así que para nosotros que la universidad les abra la puerta es increíble. Uno está acostumbrado quizás a dar clases en colegios y la experiencia es diferente. Acá lo que nosotros tratamos de hacer es que el chico venga, se acerque, que nos falte. Si el chico no viene a la orquesta, nosotros lo vamos a buscar, hablamos con los padres. Estamos en contacto, en nuestro caso tenemos el SIC San Francisco, que nos queda cerca de la Escuela 61, que es la escuela que nos da la oportunidad de estallar ahí adentro. En un principio cuando la orquesta se formó, el silencio era algo difícil de lograr, el respeto. Esto se ve en la orquesta. En la orquesta no hay competencia. Acá si vos querés tocar más fuerte que tu compañero, arruinás la obra. Entonces vos tenés un lugar para tocar más fuerte, otro para descansar, otro donde no tenés que tocar y tenés que estar callado. Y toda esa comunión que hay en la orquesta me parece que es raro de ver en otro tipo de grupos. La verdad que yo hasta que no entré en este tipo de programas, no lo conocía y estoy maravillado con las cosas que se logran. La verdad que es algo hermoso, sumamente gratificante. Y bueno, para nosotros es un placer, es un orgullo para nosotros poder estar tocando acá. La verdad que estamos súper contentos, los chicos están desesperados por venir. Así que bueno, es algo que estuvimos hablando acá con la gente de Política y Territorio y muy agradecidos a ellos que nos han dado la oportunidad de poder estar tocando acá. ¡Aplausos! 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 Gracias.